Subsidios recortados. El gobierno nacional anunció la eliminación de los subsidios a los servicios de agua, luz y gas para los mayores consumidores del sector energético y para los usuarios de los barrios más ricos de todo el país. El ajuste representa 3.900 millones de pesos para el Estado Nacional. Para pagar menos, los usuarios que quieran mantener el subsidio deberán completar una declaración jurada justificando la incapacidad de pagar el aumento. Desde enero, aquellos que no completen el trámite serán tomados por el gobierno como renunciantes al beneficio. Para analizar cada caso, el gobierno cruzará datos entre AFP y ANSES. Centro controlado. Después de un arreglo entre la policía y la municipalidad, los inspectores de control de la vía pública vuelven al centro. Ayer se multiplicaron los vendedores ambulantes y los comerciantes de la zona decidieron sacar su mercadería a la calle para competir con la venta informal. De mudanza, el gobernador será el primer funcionario provincial que ocupe su nuevo despacho en el nuevo centro SICO. Ayer comenzaron a trasladar sus cosas al despacho del gobernador y a la residencia, ubicados en la parte superior del edificio. Hoy trasladan las diferentes áreas de los ministerios que funcionaban en la Casa de las Tejas. Saludo de despedida. En el último acto del año, Alejo Paredes dijo que no sabe si seguirá al frente de la fuerza. Cuando asuma de la sota, el jefe de la policía recibiría el ofrecimiento de ser ministro de seguridad de la provincia. Sumar de visitante. A las 19.30, Talleres juega con libertad en su charla. Será el primer partido de Arnaldo Ciale como técnico albiazul. La T buscará acercarse a la línea de equipos que están pasando a la siguiente fase. Recuperar la identidad. Desde las 22, Atenas recibe estudiantes de Bahía Blanca en el Ceruti. En el arranque de la segunda fase, el griego buscará un triunfo frente al equipo donde juega Pepe Sánchez. Podría ser el último partido del panameño Garcés, quien tendría un preacuerdo para jugar en Puerto Rico.